Mezcal bendito, dulce talento. ¿Qué haces afuera? Vente pa' dentro. Para irme a trabajar. Me comiendo yo a mi Dios para poder regresar. Esa razón me la paso cortando el magueñito. Para ponerla jocer y sacar el pescadito. Todo el día yo me la paso metido allá en el monte. Para poder saborear un pedazo de benzón. Cuando hice tu pareja, puedo desde mi escadito. Pero luego me ataranto y me siento calientito. Las papas, la bebida, me empiezan a levantar. Cuando me tomo unas copas, me da ganas de bailar. ¡Salucita, salucita! Estas sabrosas bebidas son de varios sabores. También aparte de esos hay diferentes colores. El trabajo de mezcal, te verás que es muy pesado. En copa que lo trabajas, sale el cuero muy cansado. Saludos para la gente en que la pisa es la olla. Esta sabrosa bebida, te verás que es una joya. Esta bebida es muy rica, hay que saberla tomar. Si la tomamos al golpe, es bastante separada. ¿Por qué sabe el envido? ¿Dónde para? ¿Dónde va? Si por los cortes, el valente de los namos. O el mezcal de Tío Valerio, que es Quinto Padrino, que también es de pendeja. ¡Suscríbete al canal! Arquilando mi machete para irme a trabajar Me conviendo yo a mi Dios para poder regresar Esa razón me la paso cortando el magueñito Para ponerla a José y sacar el pescadito Todo el día yo me la paso metido allá en el monte Para poder saborear un pedazo de menzón Cuando me siento un paletín, pruebo de este pescadito Pero luego me ataranto, me siento calentito Y la tapa es la bebida, y el santo a levantar Yo me tomo una copa